Podemos ver aquí los famosos sombreros, aquí como el que tengo puesto, aquí como nuestra amiga, así que vamos a conversar con ella, a ver qué nos puede mostrar. Su nombre. Mi nombre es Eliana. Señor Eliana, cuénteme, aquí veo que tiene de todo tipo de sombreros, ¿cómo está la cosa? Como dices tú, estamos en la novena versión de la autobús en nosotros, ya hace cuatro años que estamos acá, con una muy buena acogida, vendemos muchos sombreros, el zapatista, el vikingo, que te queda muy bien, tenemos los tiroleses y todo, y mira acá mi amigo. Anda, anda la ósea. Aquí estamos, con nuestro amigo Scream, ¿cómo está? Muy bien. ¿A cuánto ya ha recogido? ¿A cuánto se ha llevado? Como a 1500, a todas las almas que se han portado mal, lo estamos llevando aquí. ¿A cuánto? ¿A cuánto son nuestras tradiciones? ¿A cuánto, a cuánto la carrera de los curados? ¿Ah? ¿Ah? Como a Luca, por favor. A Luca la carrera. Barato, barato, para que todos se suban. Oiga, háganos una invitación para que los amigos que vienen estos días que quedan Doctor F, pasen a su local. Bueno, les invitamos a que ya tenemos la novena versión y ya nos quedan muy pocos días, y tenemos precios muy accesibles para todos ustedes. Y si vienen de, a ver ustedes de dónde vienen. Life Factor. Life Factor, ya. Y ahí les hacemos una atención. Ya muchachos, para que sepan, para que vengan aquí, punto fijo, nos pueden buscar también ustedes en la página de internet, otro local que usan. Méxicoenchile.cl Ya muchachos. Ah, esa es la dirección, así que atentos. Nosotros vamos dando vuelta aquí, probando los sombreritos, y vamos a seguir con este Oktoberfest. ¡Gracias!